Desde hoy, editar tus videos será como un juego de niños, gracias a Game Your Video, un fantástico editor que te permite crear videos realmente impresionantes. Con esta app puedes aplicar diversos efectos como cámara lenta y avance rápido, entre otros. Además, cuenta con filtros de video para modificar el color, pantalla dividida y mucho más. Así mismo, tiene una función de transformación de audio que permite cambiar tu voz al estilo de las ardillitas, con eco o de bebé. Finalmente, agrégale texto, música de fondo y públicalo directamente en YouTube y Facebook. Editar tus videos nunca fue tan fácil. La mejor aplicación para que disfrutes cantando tus canciones favoritas, estés donde estés, llega tu Android con Sin Karaoke, que gracias a su enorme catálogo de canciones, te asegura largas horas de entretenimiento. Solo elige la que más te agrade, selecciona con cuántas personas quieres cantar y empieza a entonar las melodías acompañado del desplazamiento de las letras. Cuando hayas terminado, guarda tus maravillosas actuaciones en tu perfil y compártelas con amigos y familiares a través de tus redes sociales favoritas. Tener todas las noticias que nos interesan en un solo lugar, de hecho, nos simplificaría la vida. Precisamente, esa es la idea de Tapto, tu nuevo DJ de noticias que pone todo lo que te gusta en una aplicación. Añade tus webs, blogs y redes sociales como Facebook o Twitter y transfórmalas en magníficas secuencias visuales. Además, puedes activar Tapto Magic para que esta app aprenda lo que te gusta y pueda adaptar los diversos canales a tus intereses. ¡Qué terrible es estar muerto de hambre y no saber a dónde ir! Para esos momentos, llega Hungry Now, la primera aplicación que te permite encontrar en un instante los restaurantes de comida rápida más cercanos. Gracias a su conexión con el GPS de tu smartphone, esta app te dirá en cuestión de segundos la ubicación exacta de los más conocidos fast foods, cafés y restaurantes de tu preferencia. Descárgalo ahora y sacia tu hambre rápidamente.